¿Qué es el premio Escapada Rural? ¿Qué es el premio Escapada Rural? Y ha conseguido un total de 819 recomendaciones entre Twitter, Facebook y Google+. Recoge el premio Olga Castéis y hace entrega del mismo uno de los fundadores de Escapada Rural. Fabio Núñez. Sí. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos. Buenas tardes a todos que habéis conseguido con vuestro trabajo un momento feliz. Especialmente a los que no están, pero que sí han querido con sus votos que las moradas del unicornio estuvieran hoy aquí. Aquí estamos. Quiero mencionar principalmente Escapada Rural. Son unos jóvenes en los que he descubierto que tienen ilusión, que quieren hacerlo de verdad, de ayuda y que son unos románticos. Porque si algo se define, por ejemplo, en nuestra casa las moradas del unicornio es por un proyecto romántico y en ellos he encontrado siempre una respuesta, he encontrado siempre una ayuda y unas ganas de que todo resultara. Y efectivamente así ha sido. Tengo que decirlo y el resultado ha sido estupendo. Todos los que nos dedicamos al turismo rural, yo quería hacer una reflexión de que no elegimos nosotros quien viene a nuestra casa. Nosotros no lo elegimos, son ellos los que nos eligen a nosotros. Y nosotros lo que sí elegimos sin duda es qué hacemos cuando los tenemos en casa. Allí está el truco. Allí está el resultado. Allí está principalmente que lo que ocurra cuando te han pagado y se vayan, pues sea para ellos una muy buena experiencia, que hayan conseguido ser felices, estar a gusto y que tú también hayas conseguido ser feliz con lo que has dado, con este servicio. Esta es una reflexión que yo me he hecho y evidentemente es muy importante, que es lo que hacemos cuando los tenemos en nuestra casa. Novalis lo dijo, para mí es el romanticismo en esta expresión, solo los que sueñan podrán disfrutar de aquel otro mundo. Somos unos soñadores también, los de escapada rural creo que lo son. Ofrezco este galardón a dos valientes agueluchos que vuelan ya muy alto, Sergio Adelaida, de las moradas del templo de Mirambel. Me emociono, son mis hijos. Quiero dar infinitas gracias a mi marido, a Kim Castells, por ayudarme a recordar que solo vivimos para descubrir la belleza y que sin duda lo demás es una forma de espera. Bueno, también en estos premios queríamos acercar el mundo de la blogosfera al turismo rural, ya que los blogs de viaje son un excelente altavoz de experiencias y nos parece más que oportuno acercar el turismo rural a un colectivo de viajeros que, con sus relatos, inspiran a mucha gente. En esta categoría, el jurado, integrado por los propios ponentes del Congreso, ha sido encargado de elegir su post favorito entre los cinco candidatos al premio. La selección de los mismos se basa en aquellos que más han escrito sobre turismo rural en el último año. Ellos eran Guías Viajar, Viaja Blog, Lala Viajera, Miguel Enruta y el blog Ganador, Sempre Viajando. Recoge el premio su autora y artífice, Ruse Goula, y hace entrega del mismo el otro cofundador de escaparrural.com, Gus Bertolo. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Me hace mucha ilusión porque yo me considero una viajera todoterreno, pero siempre en mi agenda viajera siempre está una escapada rural para desconectar. Soy de las que está siempre en Facebook, en Twitter, en el blog, y a veces estar en la montaña, en el campo, donde sea, sin nada que hacer durante cinco horas, es perfecto. Entonces, bueno, gracias a todo el jurado que me haya votado, a Escapada Rural sobre todo por confiar en los bloggers, han confiado desde siempre en nosotros, y bueno, es un placer colaborar con ellos y ayudar, contribuir un poquito más a que el turismo rural sea cada vez más importante en este país. Así que muchas gracias a todos. Por último, en la categoría de campañas o acciones promocionales de destino, han sido 12 las candidaturas presentadas por parte de asociaciones y entidades locales de toda España. Cada una de ellas ha propuesto un vídeo, una web o una acción que consideraban merecía un reconocimiento por el apoyo al sector que suponían. Queremos agradecer las propuestas que en esta ocasión no han ganado, pero que han sido dignas competidoras y que nos han llegado de Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia. De nuevo, el jurado de ponentes ha sido quien ha decidido quién merece dicho galardón y la mayoría de sus votos han ido a parar a Cantabria y el vídeo Pura Inspiración, protagonizado por el virtuoso del violín Ara Malikian. Recoge en el premio Santiago Recio, director general de turismo de la Comunidad de Cantabria y Jesús Blanco, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria. De nuevo les hará entregar el premio Fabio Núñez. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a Escapada Rural por invitarnos a participar en este congreso que me da la impresión de que está resultando muy interesante. Un agradecimiento inmenso a los miembros del jurado que han valorado que nuestra campaña de promoción con Ara Malikian haya sido ganadora de este primer premio de Escapada Rural. En Cantabria somos la Asociación de Turismo Rural más representativa. Solo hay una y prácticamente están representadas casi el 50%. En un territorio tan pequeño hay casi 600 casas rurales entre las que se ofrecen por habitaciones y por la casa completa, sobre todo lo que más hay es la oferta por la modalidad de habitaciones. Y esto es fruto y consecuencia de la colaboración de la empresa, de la asociación con la administración. Si no hubiese sido así, no hubiera sido posible que hubiésemos podido tener este spot publicitario. Un spot que ya en nuestra página web, vamos ya en los seis meses que lleva, creo que hoy son más de 10.500 las visitas que ha tenido. Y es consecuencia, como decía, de ese apoyo, de esa colaboración del empresariado, de la asociación con la administración. Gracias al director general, el gobierno de Cantabria, a través de él, ha hecho posible esto con su apoyo económico, si no, tampoco hubiera sido posible. Y no solamente el apoyo económico, sino que el hecho de que esté con nosotros hoy aquí, comparta nuestro premio y haya venido desde Cantabria hasta aquí, yo creo que es una prueba más de nuestra colaboración y de nuestro trabajo intenso que ha hecho posible posicionar al turismo de la Cantabria como una oferta importante. Muchas gracias y le dejo la palabra a él, que también yo creo que es un buen protagonista hoy. Gracias. Buenas tardes a todos. Está visto que en Cantabria nos llevamos bien, la administración con las asociaciones. Es indudable que hoy en día la colaboración público-privada tiene que imperarse y tiene que estar ahí constantemente. Si no es así, yo creo que vamos por un mal camino. Aquí se han dicho cosas muy interesantes, no hemos podido asistir a otras mesas porque se nos ha complicado el día y venir de Cantabria aquí cuesta y por lo tanto es una pena, porque creo que habéis tenido aquí a diferentes administraciones también para hablar del tema que tanto os preocupa. Yo siempre digo que las administraciones lo que tenemos que hacer es principalmente no estorbar y después estar al lado, ni delante ni detrás, sino al lado de todos vosotros que sois al final los que os jugáis los cuartos. Pero bueno, está demostrado que si la colaboración es mutua, las cosas salen. Por lo tanto, os animo, lo primero, lo que se ha dicho aquí, asociarse. Es imprescindible que estéis asociados, porque una voz que representa a un colectivo es mucho más importante que un llanero solitario, aunque también tenga su importancia, desde luego. Pero de cada administración, eso es lo que hay. En cuanto a homogenizar todas las legislaciones que hay en cada comunidad autónoma, yo creo que eso va a ser una tarea muy difícil. En las diferentes reuniones que tenemos de directores generales, es una propuesta que está encima de la mesa. Pero desde que están las competencias en exclusiva en las comunidades autónomas, todo lo referente al turismo, va a ser muy complicado. Y es triste, pero va a ser muy complicado. Porque, bueno, lo sabéis, que en una comunidad autónoma se exige una cosa, en otras, otras. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la ley de unidad de mercado, que nos va a empujar a todos a unificar en lo máximo posible la normativa que tenemos en cada comunidad autónoma. Bueno, nada más felicitar a Turismo Azcapado Rural. Felicitar a estos dos jóvenes empresarios que, a pesar de su juventud, están pegando fuerte. Y a todos vosotros, felicitaros por eso, por seguir ahí, al pie del cañón, y animaros a eso, a colaborar, a juntaros, a uniros y a ser cada día más fuertes. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.